Avilés Avilés conoció el cine en el año 1896, unas semanas después de que se presentase en Gijón. Entonces eran llamadas estas sesiones como de fotografías animadas. Los exhibidores venían por las fiestas y Avilés en agosto de 1896 celebraba las fiestas de San Agustín. Por lo tanto, de las fiestas de Begoña se viene el cine a Avilés. El momento importante de Avilés fue cuando se inauguró, después de 20 años de obras, el Teatro Palacio Valdés. En el Teatro Palacio Valdés tuvo mucho que ver la burguesía indiana que quería un teatro a la altura de su estatus. El arquitecto que lo hizo, Manuel del Busto Delgado, había nacido curiosamente en Cuba y era entonces muy joven. El edificio es de un estilo ecléctico y dicen que recuerda la ópera de París hecha por Garnier. A mí me recuerda más todavía al Casino de Monte Carlo, que también es una obra de Garnier. La ópera de París hecha por Garnier. Música Estos personajes de la colonia indiana se solían reunir en el Café Colón para hacer sus proyectos, por eso Avilés fue conocido en aquellos años de cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, como la villa del proyecto. Siempre había proyectos. Se quería crear también un centro turístico y se hizo el gran hotel, que duró poco, se organizaban excursiones y demás. La burguesía quería una ciudad moderna que dejara de ser villa medieval. Entonces, su gran momento lo tuvo en el año 1924, en agosto, porque el alcalde, que se había constituido como alcalde poco antes, era indiano, José Antonio Rodríguez Fernández, que había fundado el Palacio de Cristal en La Habana. Este hombre tenía una mentalidad americana, tenía una mentalidad práctica, moderna, y por lo tanto decidió producir de su propio bolsillo una película, un reportaje cinematográfico que reflejase los actos solemnes que iban a tener lugar en agosto de 1924 para trasladar los restos mortales de Pedro Menéndez a su sitio definitivo de descanso. Entonces, él, en colaboración con otros indianos, algunos residentes en Florida y en Cuba, decidieron hacer una serie de actos que están reflejados en esta película y por eso esta película tiene un valor documental importantísimo. Fue encargada su realización a la empresa madrileña Vilaseca y Ledesma S.A., Sociedad Anónima. Esta empresa era muy importante, habían conseguido la representación en España de la Casa Paté, con lo cual la difusión de la película estaba asegurada. Por eso yo creo que este alcalde puso a Vilase en el mapa y consiguió que hubiera una representación americana oficial con el embajador señor Moore, con unos senadores de Florida, y así se restañaban un poco las heridas de 1898, porque desde 1898 a 1924, Estados Unidos y España vivieron de espaldas. Entonces, fueron muy importantes estos actos y quedaron reflejados en esta película que se conserva casi completa y fue pasada a soporte digital por Filmoteca Española a través de la Filmoteca de Asturias. La Filmoteca de Asturias La Filmoteca de Asturias La Filmoteca de Asturias Concluía con una vista del puente de San Sebastián sobre la ría de Avilés, puente que se había inaugurado a finales del siglo XIX. Entonces era el Nova Mas de la modernidad, porque estaba construido en hierro. Era un símbolo de la ingeniería del hierro que había popularizado unos años antes de su inauguración la Torre Eiffel parisina. Para poner a Avilés en el mapa, habrá que esperar, en el mapa cinematográfico quiero decir, habrá que esperar a la llegada del Nodo. El Nodo tomará algunas imágenes de Avilés, siempre en el plano político oficial, y donde realmente el punto de referencia cinematográfico estará, será en Ensidesa. Ensidesa se constituye en 1950 y en esa década de 1950 se van inaugurando instalaciones, el Nodo vendrá a tomar nota de ellos, y también otros documentales. Pero Ensidesa no solo será una referencia en el Nodo y en los documentales, sino también en algunas películas de argumento. En algunas películas de argumento de trama sentimental, pero siempre con algunos fotogramas invadidos por los humos de Ensidesa. ¡Aquí! ¡Ya lo encontré! ¡Venga, señor Cagriosto! ¿Un taller? ¡Es bueno! ¡Vaya, si lo es! ¡Estupendo! ¿Dónde está? ¿Qué le parece, señor Cagriostro? Que yo no veo el taller por ninguna parte. ¿No? ¿Y todo eso qué es? ¿No te parece el tallercito un poco excesivo? Un mecánico ya habrá, digo yo. Un mecánico y doscientos ingenieros. Vámonos al pueblo. En el barrio viejo lo encontraremos. Está bien. Tanta ciencia y tanta civilización que no sirven para nada. ¡Uy! ¡Me saca de aquí, Dios de niño! ¡Ada! ¡Un tallercito! ¡Pah! Villa tranquila y marinera de Avilés, que vivía a la sombra de su historia, de la gloria del adelantado de la Florida Pedro Menéndez y de su novelista Palacio Valdés, que soñó aquí su Marta y María. La paz del puerto pesquero es todavía un contraste frente a la gran industria y el puerto de la Ensidesa, al otro lado de la ría. Allí está el otro Avilés, el de mañana. En toda España y en el mundo se conoce hoy esta gran industria productora de hierro y acero, Ensidesa. Hoy es el principal centro siderúrgico de España. Avilés ha pasado de 25.000 habitantes que vivían una vida patriarcal a 60 y pronto a 100.000 que viven al ritmo de un gran centro industrial. Avilés 1982, un documental, empieza con unas imágenes muy parecidas a las que debieron de ser filmadas en principios del siglo XX con unas vistas de San Juan de Nieva. Esa película, desgraciadamente, como tantas, no está disponible y nos tenemos que imaginar que sería muy parecida a lo que estamos viendo en el comienzo de este documental. Avilés 1982, un documental, presentaba lo que había en aquel momento en Avilés. Se nos presenta y por eso constituye un valioso documento como una ciudad sucia, descuidada, llena de contaminación, con monumentos no atendidos debidamente, no conservados debidamente. Y esto es lo que se encontró la primera corporación municipal salida de las elecciones de 1979, las primeras elecciones municipales democráticas desde la restauración de la monarquía. Por eso, la película hoy tiene un valor que no era la gente consciente de que lo tenía cuando se arrodó en 1982. Hoy vemos una ciudad totalmente distinta a la que aparece en el documental de Mario Menéndez y Fran Vaquero. En ese documental de 1982, el personaje que enseñaba Avilés era Pedro Menéndez, pero Pedro Menéndez interpretado por el actor avilesino César Sánchez, al que le prestaba voz el gallego Rafael Taibo. Avilés es conocida y empezó a ser conocida como la Villa del Adelantado cuando se inauguró el monumento a Pedro Menéndez en el Parque del Muelle en 1918. Soy Pedro Menéndez de Avilés, del hábito de Santiago, comendador de la Zarza y adelantado de la Florida. No se extrañe Vuesa Merced al verme de esta guisa. Me entumezco allá arriba y siempre al abrigo de miradas indiscretas. Unas veces abandono este parque y paseo por las rúas que conozco desde hace siglos. No se imagina lo que ha cambiado esta villa desde aquella época en que yo llevé su glorioso nombre hasta el otro lado de la maroceana. Todo esto vino a cambiar un poco con las películas de Mario Menéndez y Fran Vaquero porque en 1979 empezaron a hacer un cortometraje que fue premiado que se llamaba La cigüeña bondadosa que luego daría pie a un largometraje llamado El vivo retrato. Ahora lo sabremos. Hola, guapo. ¿Tú eres Maruja la Eléctrica? ¿Y tú quién eres? ¿Un guripa? No. No somos policías. Queremos hablar contigo. ¿Hablar con Maruja la Eléctrica? Yo me dedico a otra cosa, pichón. ¿No os lo han dicho? Queremos hablar contigo de negocios. Hombre, si hay parné por medio. Necesitamos un niño. Y nos han dicho que tú estás preñada. ¿Y para qué queréis vosotros un niño? Eso es cosa nuestra. Estamos dispuestos a pagarte muy bien. El vivo retrato. El vivo retrato. Estaba muy bien aquellos actores que además su acción se desarrollaba en diversas épocas. Lo cual eso implica una dificultad añadida. Yo que soy muy quisquilloso con la ambientación, entiendo que con los medios que se contaron no se puede hacer una mejor ambientación que la que sale en el vivo retrato. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.